¡Arrancan! ¡Chamajos! ¡Estamos vivos solo por hoy! Y ya es viernes, es 5 de julio Y en cuanto se echen el mañanero en cualquiera de sus modalidades No necesariamente con su señora Pueden empezar el jelengue que es obligatorio para este día El que empezó desde ayer fue Don Goyo ¿Se acuerdan que ayer aquí mismo les mostré imágenes del coloso? También, también, hasta allá Lejos, lejos calculaste y atiraste, sí O sea, me refiero al Popocatépetl Y bueno, pues tocó que cayera ceniza hasta acá en 10 delegaciones del DF En Milpalta, Xochimilco, en Tlahuac, en Tlalpan Se notó más, pero Tambor cayó ceniza En Magdalena, Contreras, en Iztapalapa, en Coyoacán, en Álvaro Obregón En Benito Juárez y en Venustiano Carranza En lo que se limpian de tanta tiznadera Échenle un oclayo a mi galería mañanera ¡Órale! Mira cómo me mantengo en un solo pie Mira cómo me mantengo en un solo pie Mira cómo me mantengo en un solo pie No estoy borracho ¿Cómo se llamará esta obra de arte que están ustedes observando? Se llama ¿Dónde le soplo mi poli? ¡Escuincles enematizados! Pregúntenle a Juan Eso no lo va a buscar en la Wikipedia Porque le acaba de pasar hace tres días ¡Escuincles enematizados! Yo no fui Yo no fui No, desde luego que no fuiste Tú nada más recibes Con la novedad Que desde el primer minuto de este viernes El gobierno del defectuoso Anda con un nuevo protocolo de actuación Para el programa Conduce sin Alcohol Aquí en China, en Holandia Ahora serán mujeres policías Las que se encarguen de darles el primer llegue a los automovilistas Para hacerles la prueba del alcohol Que va a estar en 20 puntos de revisión En todos los lugares donde hay alcoholímetro Van a tener que respetar los derechos humanos de abstemios y chupamados Miguel Ángel Mancera ¿Es una calle? Ah no, es Gabriel Miguel Ángel Mancera dijo que van a reforzar el programa Con mayores medidas de seguridad Pues es uno de los mejores evaluados del gobierno de la ciudad Y a mí me queda una reflexión Para la gente de radio, observo a mi alrededor Será por eso que no han llegado algunos de mis compañeros La señora ya llegó ¡Órale! Estudié en la escuela de la vida El arte del amor La experiencia Me la dieron los años Y ahora soy profesor Si tú quieres Te puedo enseñar Con el horario nocturno ¿Qué te parece de 7 a 9? Te daré la prueba de una lección Te voy a... Y claro, la mayoría de ustedes se preguntará ¿Pero dónde encuentran esas rolas? Porque habrá quien se meta al internet Y no va a encontrar esto Súbele Paco Súbele Hagan una vuelta Hagan una rueda Oigan, se llama la obra ¿De dónde es ese equipo de tu chamarra? ¿Eh? Ah, es de Arizona ¿Cómo se llama? ¿D-Bags o Bags? ¿Eh? ¡De experiencia! ¡Ah, Diamond! ¡Oh, Diamond Bags! ¡Oh! ¡Diamond! ¡Diamond! ¡Diamond Bags! ¡D-Bags! ¿Eh? ¡O D-Bags! D-Bags Dice D-Bags D-Bags Dice D-Bags Diamond Bags Dígate A ver, ven ¿Qué pasó, bonito? ¡Ah! Doctor de la Rosa ¿Usted sí conoce el equipo? ¿Ah, sí? Diamond Bags D-Bags Diamond Bags D-Bags D-Bags Es un bicho ¿Juegan rugby? No, ¿béisbol? ¡Ah, béisbol! ¿Y por qué le vas tú a los Diamond Bags? Andaba por allá de Jirahim ¡Ah! ¡El bonito aplauso! Uno se van a piscar algodón Otro se van de Aguadores ¡Internacional! Mira No, lo viste, Juanito Es que le gusta el Bags ¡Ah, ya, ya! El más ponchado del equipo ¡Vira! ¡El tolete! La letra Con sangre Entra Se llama esta obra Juan Díaz de la Torre ¿Sí saben quién es, no? ¡No! ¿No saben? ¡No! Juan Díaz de la Torre ¿No le suena? ¡No! Juan Díaz Juan Sin miedo El Popochas El Popochas Es decir, ¿sabes? Bueno, Juan Díaz de la Torre Si no saben quién es Bueno, se los voy a presentar Es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ¿Se acuerdan de él ahora? El que Lo que era de Elba ¿De quién? De Elba ¿Quién es Elba? Elba Elba Ester Tu mamá Tu jefe Tu mamacita No quiero imaginarme esos años de lactancia Donde estaba Elba Ester ahí llegó Juan Díaz Bueno ¿Sabes por qué luego los acusan de andar enseñando fichas dinalécticas? El caso es que el profe Díaz de la Torre aseguró que las leyes secundarias que complementarán la reforma educativa no van a vulnerar los derechos laborales de los maestros El Mayro Díaz Díaz de la Torre dice que no hay purrón que no hay conflicto entre lograr una educación de calidad y defender las conquistas laborales de los maestros ¿Cómo cambian las cosas? Apenas hace unos meses lo que se escuchaba desde el CENTE eran amagos en contra del gobierno federal si se imponía la reforma educativa y yo pregunto ¿Qué será más fácil? ¿Aprender u obedecer? ¡Órale! No cotorrena Paco no se tardó se llama pausa dramática ¿Está en el guión? Estaba en el guión lo vimos todos ¿o no? ¡Sí! Y en de Baditlán los caballeros de la mesa polaca Rafael Cardona Enrique Jackson Ignacio Marban y Juan José Rodríguez Prats nos van a hablar del contexto bonito en que se desarrollan las campañas político-electorales que tendrán su momento culminante el próximo domingo 7 y si nos da tiempo también platicaremos de otros temas de la agenda noticiosa ¡Órale! ¡Chamacos! Son las 6 de la mañana con 39 estamos en Foro TV estamos en W Radio el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar ¡Órale!